Hola a todos, el año 2016 está llegando a su fin, pero nadie puede dudar de que este ha sido un año especial, un año importante, sobre todo para la situación política de este país. A nivel de toda España, Ciudadanos ha entrado en el Congreso de los Diputados y es hoy una fuerza política decisiva, relevante y que ha sabido garantizar, por un lado, la estabilidad que necesitábamos, pero también las reformas que la ciudadanía española llevaba muchos años pidiendo. Y a nivel de Cataluña, qué deciros, estamos en un momento complicado en el que el Gobierno de la Generalitat tiene una única obsesión, ya lo sabéis, que es separarnos del resto de españoles y de europeos, pero en un momento como este, Ciudadanos está liderando la oposición y nuestro equipo, nuestros 25 diputados, son los que más propuestas sociales y económicas han presentado en el Parlamento. Os aseguro que en el año 2017 vamos a tener una oportunidad de recuperar el sentido común para el Gobierno de la Generalitat y tener, por fin, un Gobierno que piense en todos los catalanes y que piense en levantar Cataluña y no en separarla del resto de nuestros compatriotas. Os deseo a todos una feliz Navidad, que podáis descansar con vuestras familias, yo espero hacerlo también, y que nos veamos en el año 2017 con las pilas cargadas. Así que, feliz Navidad y próspero año nuevo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.